Como que tengo ganas de cantar una ruleta esa, una nueva del disco Diego Una nueva esa del disco para no tener nada Vamos a cantar esa ruleta que dice Enamoraron niño vago Cinco Un mejor déjate cosas Tú sabes que te voy a lastimar ¡Hola Diego! Y si no se la saben para que se la aprendan de las rulitas nuevas de Fuerza Régida viejo A ver, ¿cómo dicen? Enamoraron No es tan fácil como lo quería Mejor de mi esposa Tú sabes que te voy a lastimar Si es mejor de la realidad Te vendiste donde lo debía Concierta tú eres mi tijita Y tan rosa que no sabe amarte Somos tan diferentes pero No, no estoy bueno en cuanto a pepe No Tú sabes que te lanzaste Me gusta mi samba Y quieres mi veneno No Sabes que soy el bueno No Por favor, mi gano, mamá, no te enamores No te enamores No te encanas Sonido Que van a ganarse Sincero ¡Vaya! 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 Enamorar al niño baro Que es chao Enamor del otro padre Tu sabes que tengo a latimar Ah, ni esta toca en nada Te metiste donde no debía Ya con quien tu actúe es tu tifina Nunca sos margen nos ama